Sí, la verdad estoy súper emocionada ahorita, porque unos niños me gustaban a pedir votos y entonces los hondureños ya se están dando cuenta de que hay otro deporte aparte del fútbol y yo poder haber representado, poder tener ese privilegio de representar a Honduras en unas Olimpiadas para mí es la mayor bendición que voy a tener toda mi vida, creo yo. ¿Estás nerviosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ahorita estoy súper tranquila, estoy con ganas de llegar a Brasil, acomodarme, empezar a entrenar y empezar a sentirme mejor y ya quiero que llegue el día de la competencia para competir, la verdad. ¿Y estos días vas a estar entrenando allá en la piscina o en el objetivo de Brasil? Sí, mañana y tarde para no perder el ritmo que he estado llevando estos últimos meses, entonces todo es normal hasta el día de la peor. ¿Cuánto es la meta que yo me hacía? Dos uno, pues si hago abajo de eso, créanme que voy a estar bien alegre, pero mi meta es dos uno, que sería un segundo y medio que me salía. ¿Y una familia fluya o una familia? Mi familia súper emocionada, mi familia la verdad ayer todos se querían despedir de mí, pero no podía estar con todos, pero sé que todos están súper orgullosos de mí y voy a representar a Honduras y a mis dos apellidos. ¿Qué le decías a Honduras? Que hagan algo que aman y lo vamos a hacer, porque si amamos lo que hacemos, lo vamos a hacer bien y yo amo lo que hago y lo estoy haciendo bien. Y espero poder seguir haciéndolo bien, gracias a Dios.